muy buenas estamos aquí con andreas cunes no sé muy bien cómo presentarte dos veces concursante del conquis campeona de españa futura campeona de airox porque bueno lo veréis el domingo pero ya que me ha pasado hay dos colombia un poco pero bueno qué tal cómo estás muy bien muy bien muy contenta bueno ya en su día te hice una entrevista de la noche a la mañana nos dimos cuenta de que había mil y pico de reproducciones y dijimos cuando llegue a 2000 hacemos la segunda que vimos dejando lo fuimos dejando y llegó a tres mil ya se nos ha pasado un poco y está llegando a cuatro mil o sea que a cuatro mil está bien que le hagamos ya guay y hace cuánto un año un añito un añito sí en su día te hice una pregunta que hoy la voy a volver a repetir andreas cunes joe quién es andreas cunes pues siempre me pillas así no sé pues andrea es una chica deportista me gusta mucho el deporte soy muy extrovertida me gusta mucho la competición es muy competitiva cuando compito soy bastante seria luego me río bastante de todo pero bueno y es que esa soy yo tampoco sabría muy bien qué explicarte sobre mí pero bueno no sé creo que lo tendrían que decir los demás no quién soy un poco lo que ven te quiero decir como te ves tú también está bien no ya muy extrovertida así bueno crees que el ser competitiva es una virtud o un defecto una virtud a ver a veces sí que es verdad que depende en qué momento estés sí que te puede un poco no esa actividad pero bueno creo que es algo guay a mí me encanta y pregunta difícil creo que voy a empezar con preguntas difíciles y luego ya lo vamos a ir suavizando vale vale a ver digamos que tú y yo hablamos asiduamente vale hablamos bastante tengo la suerte y no creo que no mucha gente podrá decir que yo he hablado con tu madre sí vale entonces le caes genial pero al ratos igual estás cayendo un poco peor quién crees que me cae mejor tu madre o tú creo que bueno creo que ahora mismo mi madre pero porque yo te doy cañita de vez en cuando sí eso también es verdad bueno como decíamos antes campeona de españa ya aún estoy un poco que no me lo creo eh no sé cuando me quiten el puesto igual ya me lo creo yo fui campeona de españa no te quedan unos meses por lo menos si no te quedan unos meses no queda no queda mucho para el siguiente campeonato pero bueno a ver la verdad que es algo que me ha marcado mucho o sea estuve en un momento de mi vida un poco pues bueno un poco en tránsito con ciertos aspectos y bueno al final fue muy duro para mí ir allí pero saqué fuerzas de todos lados y la verdad que al proclamar de campeona fue como guaje se me eche a llorar ahí de todo al final todo el trabajo que lleva detrás no al final es algo que te hace grande en un momento por dentro fue el que más se atravesó el creo que ninguno que se me atravesara creo que ninguno o sea los pasé todos a la primera y el que creo que fue un poco que iba como un poco más de no miedo pero la rueda está las ruedas de camión que estaban en la parte de antes si ya sabes cuáles son no que eran súper altas y depende como la frontes pues igual te puedes que hay un rato pero ya tenía un truquito de la anterior cruz battle y entonces pues me salió bastante bien bueno lo hice bien a la primera a bueno espérate que el que no hice bien fue el de la memoria pero porque no vimos el cartel y vamos corriendo de repente me dice un chico el memoria y yo dime en plan pensando venga dime que me toca y me dice no me tienes que decir tuyo como y yo con vea rubio con no sé quién más cogiendo una pelota haciendo la penalización y era como si no hemos visto la memoria no sabíamos dónde estaba pero bueno ese es el que no lo hice bien mira vamos a seguir pasando a preguntas muy difíciles que normalmente al final en la primera temporada pero ahora lo voy a hacer al principio 25 mejores atletas masculinos y femeninos o sea que estamos con las mismas preguntas si no vale vale ha cambiado este año espero ya pero bueno yo como era mi segunda entrevista pensaba que igual iba a ser un poco de otro no y si vale ahora voy a pensar bien porque es que no me he traído nada preparado soy así tal cual vale a ver cinco masculinos vale voy a guiarme un poco porque yo vale sí que es verdad que cuando me hiciste la entrevista la anterior vez tampoco sabía mucho de tantos corredores pero bueno es un poco difícil a ver el primero es albert soleil o sea es el rey para mí está en otra en otra liga luego jokes yo me parece que bueno que aunque este año no lo ha tenido tan bueno como le hubiese gustado a él para mí es muy grande como corredor y como persona luego adri martín también este año se ha coronado bastante bien me faltan dos vale y ma y manol peso y manol peso ha hecho también este año muy buenas carreras la verdad que me puso muy contenta la pirates cuando hizo la pirates así fue como hola sabes pues al final es una persona que tengo mucho aprecio y sí que estaba haciendo bastantes podios y me quedaría un último que está un poco difícil estoy pensando en los corredores que han hecho buenas posiciones no sabría que decirte está álvaro puerma que ha hecho buenas carreras también ya mejoró mucho corriendo y dani osma también está un poco ahí no en esas posiciones después de los grandes vamos a decir bien perfecto me parece bien y de chicas de chicas vale está irati jessica velasco que me parece bueno la forma de correr de jessica velasco yo algún día quiero correr como ella por favor o sea sale corriendo y en el primer kilómetro ya la pierdo pero bueno chicas 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 pues además pillado me queda un poco así sí cuáles son tus rivales o pero depende hay un montón depende que la carrera mira naraujo mira naraujo y me faltan dos hijo pues no sé ahora mismo te puedes meter tú si quieres ahí no no me voy a meter yo no no voy a meter yo no pues me faltan dos pues ahora mismo me quedan blanco y me van a matar porque seguramente que ya me queda un poco ahí en shock piensa si has dicho álvaro puerma en el otro lado a lo mejor a vea vea ostras si este vea es la el sí sí joder tío que me va a matar no no vea es este año va para arriba pero el que viene nos va a dar para el pelo a todas como viene de fuerte y eso lo dije encima le digo en el nacional y todo estaba un poco agobiada porque había entrado bastante bien y luego no no hizo la posición que ya quería no y le miré y le dije mira tengo un canto en los dientes de estar ahora mismo donde estás porque el año que viene agüita con ella agüita y agüita va a estar ahí en el top top y luego pues otra pues por decirte pues natalia también que hice con ella equipo en el nacional perdón no sé qué ha pasado si es que me estaban llamando y natalia también a ver el orden un poco pues no sabría ahora mismo que decirte te las he dicho un poco así mientras me ha ido acordando también porque pero bueno el orden eso que no es por orden o sea que él ha seguido diciendo un poco pues las que me ha acordado vale cuando tu vida deportiva cómo llevas el tema karate y eso sigues practicando lo tienes un poquito parado lo tengo lo tengo bastante parado al final en el año pasado con tema el co visitar pues también no se podían dar clases en muchos colegios me ponían pegas por tema contacto y todo eso y sí que es verdad que estudiando en algunos colegios o institutos clases de defensa personal y eso pero yo de practicarlo lo dejó bastante de lado al final las ocr se quitan mucho entre el correr la suspensión y todo el tema pues eso lo deja un poco de lado así que me gustaría volver a retomarlo también en algún momento pero o me tengo que centrar en ir a eso a tope o al otro no puedo estar las dos cosas en arriba es difícil es difícil no sé ya llegando a los niveles cinturón negro no sé no sé el rendimiento que se tiene que tener sí hombre a ver yo si quiero quiero ir al campeonato de españa y esas cosas entonces claro al final no 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 pero no pero no puedes igual hacer las cargas obstáculos como te guste porque tienes una lesión o lo que sea y te tienes que centrar una cosa o en otra entonces es un poco difícil ahora mismo ya que dices centrarnos en una cosa o en otra airox que calentados estáis pegando media españa ya eso es un mini nacional es una pasada va a ir un montón de gente o hacer estoy súper contenta porque os voy a ver a todos entonces estoy igual pero sí que ahora ahora mismo no estoy en un buen momento vale ya se verá y estoy un poco pues ahora acojonada tal cual o sea es el domingo la competición y no me ha dado tiempo casi entrenar o sea el jueves entrené un entrenamiento bueno de fuerza de pierna y estuve hasta el domingo que no podía bajar las carreras normal tenía que bajar hacia atrás o sea tal cual pero bueno bueno lo bueno que como hablamos y tal sé que la nutrición la estás llevando a rajatabla que por ahí te vas a escapar un poco esto viene conmigo a todas partes sí pero no pero estoy bastante bien hoy te iba a mandar la foto de la comida mira y no te manda era verduritas con pescado para una vez que comía sano para un día que comió bien y nos vamos a ir metiendo ya en materia seria de nonza vale bueno pues de nonza significa para todos vale nos queda significa para todos y bueno creo que no es para todos sino que es para los que ellos quieren a ver tampoco me voy a explayar mucho con este tema pero bueno me invitaron como a irme vamos a decir bueno hablando claro y mal me echaron a la puta calle así ya la suelto yo he dado mucho por ese gimnasio bueno por denonza en general y ellos también lo saben pero bueno uno de los miembros mezcló un tema personal una niñata la vamos a decir la cual tomó la decisión de que yo no podía participar tanto en el equipo como no podía entrar en el gimnasio coherente o no coherente bueno a mí me parece pues la mayor tontería que han podido hacer para mi forma de verlo eh sí que es verdad que bueno yo ahora soy free soy libre vale voy a verle el lado positivo creo que que bueno que también ahora mismo pues puedo hacer un poco no lo que me dé la gana pero no le tengo que dar explicaciones a nadie puedo animar a las compañeras que me dé la gana en cualquier carrera no sé son ciertas cositas que bueno que al final viéndolo desde otro lado antes igual estaba más nublada y ahora lo veo de otra manera totalmente bueno pues que manda o esa esa manera de paquillo vuele vamos a decir pero bueno tú entiendes algo porque yo no tal cual vale lo de animar a otras compañeras bueno pues igual no gustaba que animar a gente de otro equipo entonces bueno en algún momento me ha pegado un toque y ha habido algún jaleillo que más de una persona ha venido luego a decirme por qué pero bueno son cosas que yo no llego a entender y bueno tampoco me voy a meter mucho con con esta persona porque bueno creo que para mí ahora mismo es indiferente pero sí que al haber yo te quiero deciros así a mí me echando un gimnasio por yo que sé tener una gran movida en el gimnasio para faltar respeto al equipo por robar por hacer alguna cosa que sea de no que tienes que sacar esa persona si yo mismo la sacaría pero cuando una persona lo da todo por por un equipo y que metas temas personales personales en plan pues es que no lo puedo contar pero vamos una chorrada me parece ya un poco fuera de la ética empresarial no entonces bueno ya cada uno con su manera de verlo al final hace un año le echaron a ir a ti temas más de empresa o no hay ya no me meto cada uno que lleve su tema y ahora de repente este año a mí entonces bueno no sé si quién será la tercera igual no hay tercera directamente porque igual como ya van cada año sacando a una pues no lo sé pero bueno así está el tema entonces bueno ahora ahí estoy no estás en ningún equipo no estoy en ningún equipo si estuvieras en un equipo de españa en cual te gustaría pues es una pregunta muy difícil porque realmente con muchos equipos tengo muy buen trato entonces yo no me guiaría por mira estos son los campeones me voy a ir con ellos porque ganan más no sino por la el ambiente que pueda ver en el equipo no al final yo creo que el deporte y ir a las carreras sobre todo mucho haces el estar con la gente no entonces en relación con la gente tener buen trato me llevo muy bien con todo sería muy difícil elegir ahora mismo un equipo sería muy difícil ahora creo que por el momento también me gustaría estar un poco no a mi bola pero sí valorando diferentes aspectos no en los que porque te ríes es que no me puedo mojar ahora mismo no sabría vale y ahora sí te lo voy a poner en bandeja un bloque vale pues mira con un bloque hemos firmado un contrato voy a bueno voy a competir ahora con la ropa de un bloque con su equipación y la verdad que estoy muy contenta de que hayan contado conmigo para para este nuevo reto para ellos también no porque al final pues es algo nuevo para ellos y sí que que eso que estoy muy contenta por lo que me espera este año sí vale te lo he puesto fácil y bueno hemos empezado un poco así que tampoco sabía por dónde y tal va de lo que bueno este año te has marcado una temporada bastante curiosa de carreras de obstáculos has hecho bastantes cosa que a lo mejor cuando te hice la primera no tenía tantas referencias de carreras de hecho me hablaste por ahí de una carrera un poco que hace duelo y cosas raras bueno mi primera carrera ahora que ya has visto lo que son las buenas carreras dime top 5 de carreras wow top 5 de carreras vale a ver a mí me encantan los obstáculos entonces sí que es verdad que igual no es lo mismo organización que carrera para mí que me beneficie no entonces bueno la que por tu perfil las que tú más disfrutas las que no tienen por las mejores como por ejemplo a ver para mí por ejemplo es esparta pero yo entiendo que a nivel obstáculo para ti no es la que mejor te favorece entonces ya decir mejor te vienen las que más has disfrutado sobre ti ya a ver es que hay carreras que disfrutado aunque no tuvieran los obstáculos que a mí me gustarían sí que es verdad que hay muchas carreras luego que me paso muy bien por el ambiente o por la gente lo que sea pero bueno a ver al final yo de las mejores carreras que he hecho sí que es verdad que este nacional ha sido un poco más caótico en algunos aspectos de obstáculos y tal pero a mí que tengan mucha suspensión me gusta entonces el nacional a mí sí me ha gustado o sea me gusta estos combos que sean un poco largos que vengan muchos combos de suspensión me gustaría que hubiese suspensión por todo el circuito no pero luego cuando llega a las suspensiones cuando lo disfruto realmente entonces la cross battle para mí es una ya no te digo de primero a esto te digo carreras vale o sea no sabría luego ponerte en ranking vale luego la wolf fue este año no la he podido hacer pero me encantó o sea tengo un montón de ganas de volver a hacer esa carrera la olympus este año no me ha gustado tanto como el anterior lo tengo que decir pero porque tiene mucho trae o sea tiene como demasiado trae igual son 10 kilómetros solo de correr y luego tienen los obstáculos entonces eso no me gusta del todo pero luego los obstáculos sí que los disfruto luego tenemos a ver cuál más es que me pillas así ahora mismo estoy pensando qué carreras he hecho es que la pirates no la hice me gustó pero no la hice no la hice me gustó lo que vi no pero no la hice porque estaba lesionada es verdad después me dio mucha pena y la egipcia y la egipcia tampoco la he podido hacer porque he estado fuera pero tengo un montón de ganas de hacerla entonces son dos carreras que quería hacer este año que no las he podido hacer entonces bueno tampoco las he hecho no las puedo poner en el ranking no pero es que no sabría que decirte es que hay un montón ahora mismo es que me has pillado que no me he hecho los deberes dicho las preguntas que te iba a hacer ya pero entonces no te lo has preparado o sea que fíjate esto es la confianza que tengo contigo que ya es como si hablo contigo por teléfonos y tal cual así a ver no sabría qué decirte es que no sabría ahora más qué carreras dime he hecho una mano cuáles más hay si quieres pasamos a otra pregunta si bueno vale luego me voy a cuando vea luego la entrevista y de joder y esta y esta y bueno ya bueno estoy pensando pero no me viene ninguna vete por comunidades y vas organizando es que tengo una lista en realidad pero estoy con el móvil claro y se va a quedar en negro no en el momento o sea no ninja u ocr ninja ninja si me encantan los ninjas pero los ninjas los ninjas ninjas o sea ninja y duelo son dos cosas diferentes el ninja me encanta a la ex chanet también los ninjas claro podía meter eso sí vale me encantan o sea es algo que este año he disfrutado mogollón vale sí vale vale y luego me voy acordando de cosas igual y te voy soltando vale tú vete viendo aunque no tengas aunque estemos hablando yo que sé de política tú dices ay mira la carrera esa pedrazo y yo pero por qué está hablando esta muchacha vale ha dicho ninjas en vez de ocr y ahora duelos o ninjas ninja sí 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 si me dices duelos y ocr igual te cojo ocr sí y eso que los vuelos me benefician bastante porque hay muchos que son de fuerza pero me gusta el a mí lo de los ninjas me gusta esa explosividad y ese que no piensas vamos a decir no los vuelos y que tienes que pensar más puño que se tiene una una pajarera y un cambio de tal en los ninjas es salta y agárrate a lo que sea ya y eso que tampoco igual me beneficia tanto pero es algo que a la vista me encanta no lo sé sí 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 ya haberlas o cerres lo que no me gusta es el correr pero creo que este año voy a mejorar mucho corriendo tengo fe en ello y me lleva me va a llevar un chico los entrenamientos y estoy súper contenta bien se puede saber quién o no 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 es secreto pero bueno luego si me lo dices sí luego sí vale más adelante ya lo diré ahora mismo es muy pronto vamos a preparar la temporada y todo eso entonces bueno poco a poco pero creo que voy a mejorar mucho corriendo entonces voy a ser muy selectiva con las carreras no puedo ir a todas las carreras porque si voy a todas las carreras voy a hacer una sobrecarga y entonces no voy a trabajar lo mismo en la carrera él ya me lo está metiendo un poco en la cabeza entonces yo ya me tengo que centrar me va a costar eh pero bueno a mira la de test también no la he hecho no he hecho la carrera pero me encantó no fui porque estaba que estaba fastidiada no pude ir me invitaron pero luego fueron dos compañeros bueno dos amigos y me dijeron que fue brutal esa carrera es que por eso hay carreras que aún no he hecho cuando haga varias ya te haré un ranking total de cada una vale es impresionante ver lo que decíamos antes ya estábamos hablando de otra cosa pongo un pedrucazo a la cabeza claro no sé por qué me ha venido además objetivo 2022 objetivo 2022 vale mi objetivo ahora mismo a ver está en nacional primero si quiero hacer algo en el nacional claro como no todos queremos hacer algo en el nacional pero el este año pasado no hemos hecho el europeo y a mí el europeo es algo que que bueno que lo llevo viendo un tiempo bueno los diferentes europeos que ha habido y tal y sí que es algo que tenía previsto hacer este año que no he podido hacer entonces el europeo para mí es mi objetivo primordial vamos a decir está en nacional el europeo y luego voy a si clasificamos y vamos al mundial pues genial pero bueno el europeo vale el europeo bueno nacional europeo no está clasificado el europeo sí no el cual está clasificada no entiendo para el europeo el europeo sí a ver es que no me quedó muy claro tengo que hablar con con de ocra es verdad porque no me quedó muy claro las carreras no sé si es las de las pasadas o es que las de este año cuentan ya para el europeo entonces bueno a ver que creo que me voy a clasificar porque no es tanto como por ejemplo para el mundial no que tienes que quedar entre las cinco primeras de las 11 series es diferente pero bueno bien como ha quedado en la liga en el campeonato ha ganado y en la liga en las dos en las 11 r series y la liga nacional vale las 11 r series he quedado la segunda y la verdad que muy muy contenta la tenía que ir a la bestia pero no puede ir para hacer más puntos pero bueno cuando me fui y vi las puntuaciones y sabía que no me podían adelantar y que iba a quedar segunda entonces en mi cual fue mi última carrera la black mamba creo que fue ahí ya más o menos vi que iba a ser la segunda de las ocr series y en la liga ha quedado súper mal creo que la décima o así pero bueno porque el sistema de puntuación a mí tampoco me parece muy correcto a ver que tampoco ha ido a todas las carreras que me gustaría porque también está lesionado y luego tampoco puede ir a todas las que quería pero el sistema de puntuación pues a mí tampoco me parece muy correcto pero bueno eso es otra cosa sin más vale qué carrera te gustaría ir fuera de españa a la strong viking si estuvo yo hace poco me dijo para ir pero estaba lesionado es que este año está un montón de veces lesionada por eso me va a centrar bien en la claro que te lesionas ya no sé por qué tal cual pero bueno que quiero ir a esa creo que hay encima una pronto no no sé yo a lo mejor abrir por ahí no puede estar guay si la calentura antes del nacional eso es tal cual yo quiero ir quiero ir me encantaría vale vale espartame también pero es que quiero hacer muchas cosas ese es mi problema ya que entrenador va a matar y me va a matar a mí porque yo soy el mayor pingajoso del mundo o sea quiero hacer muchas cosas la vista este año he hecho una o sea nunca había hecho una vista y la verdad que iba un poco acojonada porque decía bueno pues tanto desnivel kilómetros yo no os lo hacer ese volumen de kilómetros y ese es nivel menos y la verdad que me lo pasé súper bien si encima la andorra y iba con tres puntos en plan rollo quedan entre las diez primeras y hacerlo menos de cuatro horas o tres horas y media no sé cómo fue y otra más que no me acuerdo cuál era y cumplir las tres cosas entonces llegué a meta súper contenta súper guay para el nivel que hay sabes te digo en qué puesto quedaste la décima y bueno juntito juntito encima llegué y en eco un amigo mío empezó a mirar la lista y claro yo mirando los números 1 2 hasta acá lo uno ya sé que no estoy pero por leer quiénes estaban y me dice andrea has quedado la 11 y yo no puede ser 10 más 1 en plan ni de coña y mira y digo no estoy la 11 y miré la 10 y empecé a gritar en la carpa que por el mundo y 3 horas 30 fueron o algo así 3 horas 27 no me acuerdo muy bien pero en plan que me quedé muy contenta sí que es verdad que recortaban la carrera del año pasado no fue la misma que la de este año claro yo lo que hice fue mirar los tiempos de cada una para ver un poco dónde estaba y tal eso un poquito para ver a ver lo que podía hacer y dije bueno pues así quedó entre las 10 primeras y mira qué bueno entonces tenemos por ahí el europeo el nacional otra esparta nuestro viking muchas cosas sí y encima me calentaron que no creo que lo haga este año porque ya te digo si quiero mejorar mucho corriendo no creo que pueda pero alguna vez en mi vida voy a hacer una ultra sí subido hoy 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 a instagram no lo has visto no es que puesto que me estoy calentando con la ultra de andorra así pero tú dijiste hace poco que era la de tenerife que ibas a hacer pero que creo que no hay no lo sé ah pues no sé es mucha calentada pero sí que me gustaría hacer porque al final me gusta un poco superarme no y yo como nunca había hecho una vista fue venga voy a hacer una vista a ver si puedo y ahora como nunca es una ultra pero ya cuando pase la ultra no voy a hacer más yo ya de estos de 100 kilómetros y esta gente que está zumba en la cabeza porque se hace unos 4 kilómetros yo me parece muy mucho respeto o sea admiración y respeto total yo ahí no vale vale el hombre la calentura es el doble de una vis y la calentura gorda la ultra pero son 10 horas no de límite sí creo que sí bueno yo creo que llegaría a las 10 horas aunque se arrastran no no sé yo si me lo planteo si si la acabaría tú seguro de ver no es la campeona de españa distancias cortas distancias cortas como pitufolov y así que se hace 24 horas en pista perdona otro nivel yo es que le veo y digo estás loco 24 horas en pista o sea me parece pero ya no tiene que ser la dureza física también o sea la cabeza es que es a lo que voy esas cosas cuando se hace 180 kilómetros 182 kilómetros pues eso pero luego aparte se hace las carreras estas de ultra no sé qué tal y yo le veo y digo ya no es ya es lo que digo no es de fuerza no es la cabeza pero qué cabeza tienes para aguantar todo eso no tienes que hacer unas listas de la compra brutales cuál es tu obstáculo tu agarre de toshol favorito el agarre de toshol favorito vale no sé cómo se llama realmente yo le llamo el rosa porque siempre lo conozco en rosa que es justo joven no me acuerdo como se llamaba las cuñas eso sí pero no pero no el redondel no el que tiene justo así clac para agarrar así hoy he subido un vídeo en el y está ese das bastante asco no sabes no a la gente que nos gusta eso que tú te quedes así y des la vuelta y agarres a otro es frustrante o sea si la gente soy buena esto por si alguien más lo ve la gente que soy buena hay una línea muy fina entre la motivación que podéis generar y la frustración vale y está llegando a unos niveles que ya frustra y en plan paso de no pues pues la gente le a mí me dicen que suba esas cosas porque les motiva para luego hacerlo sí sí luego hago esos retos que la gente le gusta es verdad y hoy es el reto no o sea el que hiciste del bloqueo no puede ni mire y roca sí 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 le queda nada le queda nada sabes qué pasa que éste se hace un entrenamiento de dos horas y luego lo prueba entonces no te caliente un poquito y que luego lo haga y seguro que lo saca y el otro día lo estuvo haciendo hasta ayudir también la novia de adri hay gente que lo está haciendo no pueden ellos y vamos a poder los mortales claro claro bueno eres de las pocas que ha ido dos veces al conquistador del caribe un programa que se emite en la televisión del país vasco que cuéntanos para la gente que no haya visto ni la primera entrevista ni sepa de qué va a esta movida cuenta un poco lo que es esta segunda experiencia a la que por cierto estoy súper enganchado que está en youtube y es un enganche del copón pero del copón y está muy guay está muy guay pues a ver es una experiencia única que creo que todo el mundo la debía vivir me encanta o sea lo veo y no que todo el mundo diría vivir esa experiencia sino el hecho de estar tan mal algunos días y luego volver a tu casa y ver realmente lo que tienes sabes yo ahora me he hecho una siesta y lo disfruto un montón como un plato caliente y lo disfruto un montón no sé chocolate cosas que si el hablar con tu gente el estar se vive todo luego de otra manera no sí que es verdad que marca bastante y bueno es un programa de supervivencia en los que hay diferentes equipos con los tres equipos hacen pruebas entre ellos uno gana los otros dos bueno uno queda segundo tercero y entre ellos se duelan hacen otra prueba gente que se nomina y tal y se va uno para casa los demás se quedan y bueno así hasta que se llega a una segunda fase y luego hay una tercera que es la unificación y bueno es un programa muy chulo la verdad las pruebas la gente suele decir la gente que no ha visto el conquist que es un poco supervivientes yo digo que no tiene nada que ver esto es a lo extremo 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 las pruebas muchas son en plan como cr entonces también está guay y bueno eso se pasa mucho hambre hay mucho mosquito y mucho gen que te vuelven loco sí eso es lo peor la gente dice no la comida al dormir no no los mosquitos y los genes se te meten por la cabeza y te entra como un ataque de ansiedad a las tres de la mañana igual chaval ráfame el pelo sácame lo que tengo dentro parece que los tienes dentro y que no te dejan salir y entonces es como que te empiezas a mirar ahí todo donde el pelo sucio no te pasas un mes sin lucharte ni los dientes que yo he visto bueno de las pruebas que he visto la bueno yo abandonaría directamente a coger nada con las manos si el presentador ese borde que tiene julia lo llevo ya bueno pues ahora es más y todo bueno sí que será su papel que yo no digo que no lo hace muy bien lo hacemos bien encima tú como estás en tu rollo ya de desquicie total pues ya te pinchan un poco y encima yo que entra todo porque soy así y luego a veces por la segunda vez ya pensé va te va a pinchar no entres pero es que es inevitable va conmigo ya santo sí me cae me cae raro en el programa pero bueno era más o menos simpático ahora que ha estado bueno no es que sea el alma de la fiesta pero bueno ojo normal pero dentro de poco dentro de poco te va a caer bien ya verás pero bueno hay pruebas muy salvajes o sea hay pruebas de como de ocr y en canas y yo que sé pues los palos borrachos es como un pegoar no se le llama ahí pero a los borrachos luego hay muchas tirolinas hay que nadar mucho que eso es algo que no me gusta pero bueno hay que hacerlo y luego hay pruebas pues es un cerdo abierto y con las manos no puedes tocarlo tienes que agarrar con la boca y llevarlos a un plato los trozos del cerdo abiertos recién abierto por la mitad sí sí o coger sangre con la boca y llenarlas en un sangre de cerdo con sus coábolos y todo coger con la sangre y llenarlos en un esto sí y antes era mucho más heavy antes había platos de comida gusanos sapos tal pasa que ahora ya se ha pasado un poco eso por el tema de los animalistas y todas estas cosas y ahora ya no ponen sapos para comer pero sapos así y vivos que los tienes que comer sí eso me daba un poco de para atrás a mí pero bueno soy vegetariano me has dicho lo de la sangre los coábulos de la sangre hay cada capítulo de otras ediciones que es flipante y luego también otra otra prueba de estas así un poco heavys cangrejos cangrejos grandes cogerlos con la boca y pasárselos al compañero entonces claro tú lo coges por detrás porque agrejo está así y lo tienes que coger tú claro dientes rotos en labios rotos bueno ha habido de todo sí es un poco gore en ese sentido pero luego tiene un montón de pruebas súper guays súper súper guays tenéis que verlo como tú ya estás enganchado yo estoy súper enganchado además que sigue de verdad son chicos con un equipo solo de chicos un equipo solo de chicas y un equipo mixto o sea sí eso es no penséis que luego los chicos tienen tienen ventaja somos bastante tontos bueno hay de todo hay de todo hay de todo al final hay pruebas que benefician más a los hombres y otras a las mujeres pero pero bueno a ver yo por ejemplo este año que el que estás viendo tú en la edición que estás viendo grabamos un montón las verdes entonces bueno no te lo voy a contar porque lo estás viendo pero sí que que ha sido guay en plan de diferentes formas de verlo mi primera edición estuve seis días unos seis días y sin comer nada sin comer porque claro hasta que no ganas la primera prueba hasta que no ganas como equipo no te dan un saco de comida entonces claro nos pasamos seis días perdiendo entonces no teníamos saco de comida entonces es una putada y este año que vuelto a ser verde sí que ya nos han dado de comer desde el primer día con tu saquito tal que lo acabas comiendo media lata de sardina y al día sí que da una sardina y media para cada uno sabes pero bueno está guay que es muy raro pero bueno ya está una cosa que estaba haciendo en esta temporada porque bueno tú estás siendo la segunda pero hay gente que ya ha entrevistado y que ya se subirá me tienes que hacer una pregunta a mí una pregunta a ti te dejo un segundo para que lo piense y y luego me la hace es más este cacho de pausa lo quitamos ya tírate todo el tiempo que necesites para pensar una pregunta que tú quieras puede ser con toda la mala hostia del mundo poder tío dos mil años más tarde a ver la pregunta una pregunta un poco mala hostia va a quedar es que soy simpática también de vez en cuando si sólo hubiese carreras de farinato en españa correrías alguna me pasaría a ultra runner no 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 pero no me explicado no hay trail carreras de obstáculos vale y carreras normales a no hay carreras de correr sería lo único de deporte que habría en el mundo no podrías hacer dicho y esas cosas pero de carreras de obstáculos no dejaría las carreras de obstáculos dejaría esas carreras de obstáculos en serio totalmente totalmente haría otros no correrías andarías en bici por ejemplo sí 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 vale o sea ya me he visto que estás cruzadísimo tal fatal muerte ya dejaría de correr me daría la comida fíjate cuando me vaya alguna farina tú no te lo cuento entonces no bueno si quieres por contarlo ostia si me has dicho que dejarías las carreras de lado si no tuviera si fuera la única no correría carreras de obstáculos no vale vale clarísimo y así en este cacho que las está pensando yo lo voy a sacar me has dicho que te dijera las cinco personas más bordes dentro de las ocr si igual sí pero igual lo de bordes no lo habías entendido pues me refería también a pues personas que a ver borde borde suena feo pero igual pues cuando te acercas a alguien y es como hola qué tal no sé qué le preguntas algo y es como bien no sé qué tal venga y se tira o sea que no es que tenga un poco de que no no estoy diciendo que no sean extrovertidos o que sean más callados sino simplemente hay gente a la que tú te acercas le preguntas qué tal tu carrera esto no sé qué no sé cuántos te contesta lo suyo no te pregunta tiniqueta ni buenos días a eso me refiero es que de eso hay en realidad hay poco pero gente que que al principio pensaba que era muy seca aunque luego me haya demostrado que no no mira por ejemplo una persona que al principio dije yo no me termina de cuadrar sergi mota y luego de la hostia de bien pero es verdad que tiene un carácter que es un poco más seco y al principio parece como que es un poco así más raro pero es un tío brutal brutal de ese ese sería uno tú serías otra si tú al principio joder me acuerdo cuando te conocí en la bestia claro también es que tú estás al lado de los hermanos peso que eso es son almíbar ya son los amantes que son almíbar entonces que hacen a ti más seca que tú ya de entrada eres seca hasta que se te conoce soy seca o que te ríos bueno eso es porque no me conoces luego de fondo de perfil tienes una foto con un cinturón negro dices hostia la tía de esta serie a cinturón negro me va a soltar una hostia que me va a poner de vuelta y media entonces sería sergi estarías tú ese personas así secas sorprenden por ejemplo dani osma es un tío muy serio pero que serio es un tío serio pero es muy buena gente pero es verdad que es bastante serio un tío que le cuesta como sonreír no sé ese sería no a cierta también es bastante serio es un tío serio allí se os nota el carácter vasco y otra persona a ver venga quiero una chica jessica velasco hostia jessica velasco y fliparías lo mal que me cayó en la un broken de onda se lo dije yo mal y lo juro te lo juro lo mal que me cayó es una mujer tarde tres días en hacerle resumidos qué tía más tonta luego fue todo lo contrario luego dije a la que un canto de mujer pero claro acaba de ganar ella joder el estrés el cansancio no sé qué tenía al bebé recién casi recién nacido yo creo que el problema es tuyo que nos pillas en mal momento a tomar por culo de que vosotros seáis serios es culpa mía yo creo que nos pillas en el momento de competir y estamos focus tal cual pero si yo hablo después de la competición bueno pues después estamos con los nervios post carrera hay que salir de ahí como de esta carrera eres bastante insufrible yo sí y bueno el día antes eres complicada y eso sí joder tío es que tú fíjate esto es que todo luego llena que zapatilla me pongo y que estás y en el cuesta hasta los huevos de mí con una sobra pero luego le gusta porque cuando no hablo me dice que por qué no hablo y cuando hablo porque no sigue la cosa es quejarse también y yo sé yo me quejo mucho también y es que si no soy yo he sufrido pero carreras he sufrido poco pero ostras y después de carrera también eres bastante simpática sí sí a la que fuerte es fuerte de comer toma como ya hablamos que mala persona si soy un amor de carrera antes tengo que decir que soy bastante reservado pero después si me hablas mamba cuando fui a buscarte y todo eso sí es verdad hombre ni lo que pasó y lo todo yo estoy colgado y de repente escucho vamos a mí y lo cerré los ojos y dije por favor que no sea andrea que no sea andrea yo nerviosísimo y yo voy a caer me va a pegar voces me voy a poner nervioso no me va a salir nada me van no tú tú lo que pasa que me viste a mí un día a david echándole la bronca hostias y es que estábamos todos los que estábamos allí estábamos acojonados no pobre esa pobre criatura y colgada tú dándole voces y todos los demás callados en plan como quería abandonar y abandonarnos quería abandonar y dijo dos veces abandono y yo no puedes abandonar si vas a terminar la carrera sigue y al final pasó el obstáculo vale se abrió todas las manos pero pasó ya te lo llevas para casa te quedas con esa cosa de decir ojo me pasa el obstáculo no puedes abandonar abandonar no existe te desmayas y entonces te dejo abandonar vale otra vez sí hay una parte que la estoy dejando para el final y me parece súper bonita dentro de las buenas malas dentro de la televisión eres de las pocas que puedes decir que tienes un club de fans si hay muchos hay muchos lo que es que el mío es muy mío yo tengo mis haters que me odian y mi gente que me ama entonces bueno yo soy así yo te encanto o no las dos cosas bueno ese club de fans que está enfocadas en cebarte que te regalan unas cajas de chocolate que toda españa envidiamos me han dicho mucha gente me ha dicho que empiezan a hacer sorteos joder sorteos de que de las cosas que las cajas de la comida y digo no eso es mío la gente en plan rollo de oye si no lo quieres sortea lo y tal y digo a ver por por guay está pero cuando me patrocine kinder cuando me patrocine kinder hago los sorteos cuando me lo regalen nombre no puedo sortearlo lo regalado no se sortea aquí abajo todo el mundo arroba kinder que digan por qué coño me están mencionando bueno por circunstancias x este club de fans se ha enterado de que yo te iba a hacer una entrevista no me digas por qué y da la casualidad de que ellas te hacen preguntas a ti que las tengo a ver me van a hacer ellas preguntas ya se hacen preguntas si me escribieron bueno hemos estado hablando y preguntas quedaron entre ellos solamente no te escriben los haters sí que me escriben también es increíble me escriben para criticarte es maravilloso es que aquí es que aquí aquí el conquis es como como ver el telediario en tele 5 a nivel español no sé cómo decirte es una cosa sí venga vamos con la primera pregunta a ver qué sientes cuando estás compitiendo y la gente que te anima pues se ponen los pelos de punta a mí el competir me encanta pero cuando ya es la gente que te anima te da un montón de fuerzas entonces es algo que yo creo que es lo mejor de cada carrera se llena el nacional el llegar al combo este a full y de repente y manol javi rico un montón de gente andrea a pasar así no sé que ellos justo estaba atascado en ese que tengo que decir que ha sido la primera carrera que le he ganado vale lo vuelvo a repetir por ellos sí porque estoy súper contenta de ganar yo sabes eso no se dice todos los días pero bueno y luego llegar al tramo final y empezar pues leiré en cosa tania un montón de gente de repente que viene y te empiezan a decir esto tal bebe agua la gente llorando o sea yo les veía a mí a mis amigos llorando entonces claro yo en plan no me hagáis esto y de repente me puse así en plan rollo tres dos uno en plan yo ya como que haces y yo que me vais a agobinar porque como me echa a llorar pierdo la fuerza es verdad entonces dije no lloréis y le veía y manol llorando yo pues eso es emocionante eso es algo súper súper bonito eso es lo que más me gusta vamos los otros también pero claro que los hermanos son muy buenos y yo ver y verles así de emocionados para mí era yo porque luego llegó pero es que imanol tengo la cara de imanol y de neko porque neko se metió dentro de los obstáculos que yo me acuerdo que julen de okra me dijo que le iba a echar y tal pero como le dio justo en ese momento conmigo a tope y andra cómo estás cómo estás y yo no sé o sea no sabía si tenía brazos no tenía brazos yo creo que fue mi cabeza lo que dijo tira 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 hasta que ya fue la rampa final que ya es cuando ya me derrumbé me echa a llorar y arriba de decir bueno lo que acabas de conseguir no y por el momento que estaba pasando porque acaba de pasar justo lo del club este entonces bueno sí que ha sido eso fue dos semanas antes un golpe para decir más que nos irían y ir y hablé con vea y con y con natalia que iban a hacer conmigo equipo y ellas me animaron venga vamos a hacerlo tal y por ella se acabé yendo al final o sea más que nada porque tenía el equipo cerrado con ellas y no les quería dejar tiradas que por las ganas que yo tenía de hacer un nacional y menos mal que fui menos mal bueno siguiente pregunta que te hacen qué piensas justo antes de empezar una carrera oye que estas chicas y hay muchas preguntas qué piensas antes de empezar una carrera estoy examinando a saco el circuito yo creo sí 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 examinó me voy en el circuito y me fijo en las corredoras y pienso en dónde ir en cuál es mi posición sí más estrategia no y demás si estoy pensando en eso en a ver si tengo opciones o no tengo opciones o bueno en una carrera puede pasar cualquier cosa no pero sí que por ejemplo yo que se le vea a jessica velasco le veo a la otra le veo no siquiera otra de fuerza y entonces pienso vale la carrera cómo es correcto y si cada las que olvídate de ella luego llega en la cuerda de ella me voy un poco mentalizando y luego si llega el combo final pues digo pues aquí aprieta más o menos pero sí que antes de la carrera se ajustó en el momento de tres dos uno estoy pensando en lo que tengo que hacer sí vale seguimos qué sientes cuando una persona te dices que eres un ejemplo a seguir qué te voy a decir no sé no sé pues que me parece precioso y tengo tendría mucha gente que me odia o estas cosas no porque al final tampoco puedes odiar a alguien por un programa de televisión que al final es la tele que tal pero bueno a ver que cada uno lícito que lo que hagan y que me da igual a mí mientras no se metan con mi familia me da igual que se metan conmigo lo que quieran tal cual y verás tú la que vamos a preparar el cual ahora has dicho esto que no se metan con tu familia ya por lo que hacía falta no es que haya habido alguna persona en algún año sí y entonces son cosas que yo ya no las paso entonces bueno que lo demás que me digan a mí lo que he hecho de lo que he dejado de terminar totalmente lícito hay gente que hace de todo yo no lo comparto porque yo nunca lo he hecho pero bueno y que cada uno que haga lo que quiera pero cuando te dicen estas cosas y me lo dicen bastante además o sea no es por esto pero sí que mucha gente me admira y me pues me ven a chica pues un referente no y yo eso cuando me lo dicen es como que me da la sensación de no sé es como que en el momento no me lo creo y a veces como que bonito que la gente te vea como un referente o como una persona que admira no el día a día o sea ya hay veces que he tenido mal día y hay gente que ha tenido mal día sabes y y es como joder cómo puedes llegar a afectar tu forma de afrontar el día o los problemas para la gente que está detrás tuyo y eres un ejemplo a seguir para ellos entonces bueno es muy bonito la verdad es muy bonito bien bueno siguiente pregunta te ha cambiado mucho la vida después de ir al conquist y si es que sí en qué sentido sí sí pues pues en el sentido de que la gente te conoce más tanto para lo bueno y para lo malo hay cosas que de repente pues te invitan a sitios o tienes si dos tienes cosas gratis o yo que es la gente de estas con las amigas y venga foto tal no sé qué entonces eso te cambia que a mí eso no me molesta o sea realmente si a la gente le hace ilusión pues mira a mí yo también estoy contenta no y luego en la en la otra zona en el twitter y esas cosas que yo no tengo twitter y no me lo voy a hacer pues ya me da igual lo que digan los la gente por hablar para que o sea que hablan por hablar pero sí que en ese sentido a mí no me ha dolido igual el primer año me molestaba más porque no entendía por qué la gente te criticaba luego ya entendí que a ver que andrea conquis es una persona y andrea azcún es otra eso me dice una miguaría me dice andrea azcún es una persona y andrea conquis es otra entonces tienes que diferenciar desde entonces lo diferencio de esa manera y eso y cuando ya es lo que te digo cuando a mi madre o a mi gente les veo que les afectaban cosas era lo que me hacía un poco de daño no de decir juez que no lo viváis así que yo no me enfado ni tal no viváis asientos con ahora mi madre está ya que ya está perdida por todo no también y ahora se ha puesto tres chupasqueros y bueno ya supongo que nos da igual pero si cual mola más andrea azcún es o qué pues porque soy yo o sea no sé cómo explicarle a ver si suena raro pero a ver andrea conquis es ojo es que no sabría cómo decirlo a ver es un reality de televisión vale es un programa de supervivencia pero es un reality entonces la palabra reality ya sabemos lo que significa entonces andrea conquis es andrea de la tele vale que se le puede enfocar unas maneras a ver tampoco pueden estar las cámaras 24 horas grabando puntos sí que es verdad que joder que yo estoy de mala hostia y pues que vende coño no sé cómo decirte vale entonces bueno sí que es verdad que sale sacan imágenes de mí que bueno a mí no me parecen malas porque también soy yo así sabes pero bueno que luego igual no se ven otros aspectos míos en el programa no pues igual esas noches que te estás riendo o que tal o que el otro cual no se ve tanto porque no están los cámaras no pero bueno y andrea pune soy yo siempre así por eso conmigo últimamente enfadada porque llevas ocho días dándome cera por todos lados ya es que de verdad gente es impresionante veo un whatsapp andreas cune y es que no miro ni lo que me ha escrito o sea ya me he hecho a temblar en plan que mentiroso que he hecho que he hecho de verdad o sea es que te estás pasando ya te estás pasando ya te voy a echar la bronca aquí en el directo al final te estás pasando ya y una y otra y otra más veces te lo ha dicho hasta mi madre más veces que buenos días en dos semanas lo dejamos ahí lo dejamos ahí y ahí lo sigue cayendo mejor tu madre y la última pregunta que te hace tu club de fans y voy a intentar incluso crear una cabecera solamente tu fan te pregunta hay que dices le parece también si si en mitad de la entrevista aparecerá otra cabecera así seguro que me gusta estas cosas de verdad que yo sigo siendo la misma del mismo pueblo en la misma casa sabes bueno sigo siendo la misma de repente cuando te oís estas cosas dices como no sé es que ahora eres alguien y dentro de tres años no eres nadie sabes esto funciona así yo conozco a gente del conquis de unos años y otros no al final hay pocos que se quedan ahí de continuo pero que cuando nadie me des menos será tres motivos por los que recomendaría presentarte al conquis tres motivos tres vale primero porque es una experiencia única o sea este lleva al límite en todos los aspectos y hoy estás aquí arriba de alegría a tope guau que esto es lo mejor que vas a la vida y luego estás al día siguiente aquí de me quiero ir a mi puta casa me pica todo qué horror quiero comer entonces bueno el conocerte tú en un extremo bueno en ese extremo no de que tu única preocupación sea comer dormir y que la ropa esté seca creo que dejamos aparte todos los problemas que tengamos entonces sí que creo que es como un reserva tu vida o sea dejas el móvil dejas todo vale te acuerdas de la gente que tienes en casa pero es como en un segundo plano sabes tú tú decía tu manera con lo que tienes que competir y sobrevivir como puedas entonces sí que creo que es algo que llena por dentro a la gente luego pues bueno lo pasas muy mal pero es también lo pasas muy bien entonces bueno segundo punto las pruebas me encantan o sea todos los tipos de pruebas hay algunas que gustan más o menos pero bueno es el conquis el que lo ha visto ya sabe que hay pruebas más de suerte o más de agilidad o más de fuerza pero todos los tipos de pruebas me gustan y eso que no me gusta mucho nada y hay mucho nada pero bueno me encanta me encanta de igual y tercero tercero no sabría qué decirte no sabría qué decirte una tercera no los kilos que pierdes porque otra cosa ya depende a mí me ha quedado fatal o sea siempre me piensan fatal pero bueno nos quedamos ya está y creo que es lo mejor una pregunta que me surge con relación también al conquis no y además que lo has dicho ahora os quitan el móvil esta es la camiseta de cacatas ah vale si sin más me acabo de ver digo uy si llevo la camiseta puesta sí es de mi segunda fase con el eco de capitán bien bien que la segunda fase por cierto la viví más intensa que la primera y no sé por qué porque la primera siempre es que entras como más nervioso y tal y la segunda fase la piña que hicimos entre nosotros fue brutal o sea es como vuelves de allí y yo con joana por ejemplo me pasaba hablando mogollón a la vuelta ya después de que estás en casa es como que necesitas saber de ellos entonces les escriben les llamas dos horas de llamada tal es como que te quedas un poco apartado no de tu gente porque tu gente sigue estando ahí pero coges tanto vínculo en claro estás 24 horas con la misma gente te sabes toda su vida de repente o sea conozco más a gente con las que he estado un mes que a gente que tengo aquí casi todos los días con el problema pero pero prácticamente y tienes luego como dependencia de mucha gente o de saber de ellos que tal te va esto lo otro bueno mira eso también sería una buena un buen punto sí mira ahí estamos que te juntas mucho con cierta gente con el que compenetras y conectas muy bien guau te lo llevas para toda la vida pregunta que me ha surgido que me has interrumpido así porque sí perdón has dicho que os quitan el móvil no y imagino que cuando vuelven a dar el móvil eso es una puta locura de mensajes y llamadas sin decir de quién es el mensaje cuál es el mensaje que más te ha gustado y con el que más te has reído después de una de estas aventuras el que más te ha gustado y el que más te ha hecho reír no digas de quién di el mensaje el que más me ha gustado a ver yo a mí personalmente me gusta o sea salir de allí a ver cuando coges el móvil lo enciendes y empieza todo entonces tienes que dejarlo igual cinco minutos a que reaccione pero luego me hace mucha gracia el ver que ciertas personas te cuentan su vida lo que ha pasado aquí no entonces está guay o te cuentan las carreras como ha ido sabes está guay porque al final coges el móvil y te pones al día es como las noticias entonces de repente pues mira hoy he entrenado fuerza hoy hemos ido a esta carrera ya ganado tal hoy se va a hacer no sé qué se ha anulado tal entonces está guay porque eso me gusta y hay mucha gente que lo suele hacer entonces es algo que me gusta mucho en general un mensaje ahora mismo no me viene ninguno que diga pues que este mensaje no lo sé creo que también en mi primera edición lo he vivido diferente a la segunda no que al final la primera es como que te impacta más todo eso entonces bueno uno ya se va haciendo un poco pero sí que esos mensajes de que la gente me cuente su vida cuando yo no estoy es súper gracioso porque un día más tal no sé qué pues he ido a correr he hecho 10 kilómetros y dices vale que voy al final luego te centras en un poco el otro pero sí es gracioso eso y la otra pregunta no me acuerdo que me has preguntado cuál es el que más te ha gustado y el que más te ha divertido si te acuerdas ni idea no en general o sea ya te digo el que es el ver los mensajes de la gente te gusta o sea los grupos ni los miro o sea es abrir y cerrar porque claro el este año pasado este no me acuerdo cuántos pero el primer año salí y tenía entre insta y el whatsapp no sé si eran tres mil mensajes o sea en plan de abría grupos cerraba conversaciones que al final me centraba en las conversaciones principales de la gente y claro te pasas igual tres días contestando porque es como que no necesitas el móvil entonces contestas un poco y dices qué pereza te agobia el móvil no sé y si te quitas un poco de eso no también está guay liberarte un poco bueno de las últimas preguntas vamos a ir ya medio finiquitando esta segunda entrevista vale andreas cunes tiene entrenador vale no sabemos quién es vamos a llamarlo señor o señora x personas vamos a llamarlo persona x pero andreas cunes es entrenadora sí bueno a ver sí roja y te has puesto roja es que no sé por qué me has preguntado eso así digo pensaba que se iba a preguntar otra cosa pero bueno me has pillado un poco así a ver yo tengo un propósito este año ya dos mil veintidós es no sí vale pues tengo un propósito en el 2022 y quiero abrir mi propio centro vale si tengo ya llevo pensando un año más o menos es algo que no tenía en la cabeza desde hace un año pues ya te digo o sea lo pensé antes de la carrera de tenerife que fue el año pasó que se canceló que fue el europeo creo antes ya lo tenía un poco pensado ya llevaba tres meses pensando en el asunto pero ya ahí fue cuando dije ostras andrea tienes que dar un paso al frente pero luego por unas cosas o por otras pues no lo acabo dando y al final me plantea voy a decir por qué no lo haces o sea que son miedos también es dinero son muchas cosas no sea pero al final creo que si no lo hago ahora que tengo 31 no lo voy a hacer nunca entonces este 2022 voy a hacer lo que sea por abrir mi propio centro bien sí aparte de eso no sé si se puede saber yo no lo sé tienes pensado nombre no no creo que es algo súper difícil además no sabría qué ponerle no sabría pero sí que quiero que sea un poco dedicado lo primero ahora mismo y este centro de las sociedades entonces sí que o cerré ninja sí que me gustaría como meter agua igual pero luego también me gustaría meter algo artes marciales sí entonces primero me centraré una cosa para sacarlo adelante y que tenga pues esa visión y la gente que se acerca y tal y luego sí que haré en clases pues de defensa personal o de karate creo que me decantaré más para defensa personal y luego sí que me gustaría abrir como pues dos días a la semana o dos veces al mes depende como como lo gestionaría clase solamente para mujeres si si he estado muchos años dando clases gratuitas con mi sensei de para mujeres que han pasado por violencia de género o mujeres que tienen miedo o cosas así y sí que es verdad que creo que hace falta mucho de ese tipo de cosas no y no es por salió siempre he sido que todos somos iguales hombres y mujeres siempre nos veo todos iguales y todo eso pero sí que hay muchas mujeres que tienen no miedo pero que les da más vergüenza entrenar con hombres o no entonces sí que también abriría clases de entrenamiento de ocr o funcional o lo que fuera a dar no un entrenamiento de pesas o lo que fuese solamente también para para mujeres porque creo que hace falta o sea al final luego ellas también luego se van abriendo y se van metiendo en las clases con los chicos pero hay mucha gente que les da vergüenza o que no les apetece y entonces por eso dejan de hacer deporte entonces sí que creo que es algo que lo haría así vale me gusta sí así sí no tiene mucho que ver con lo que te he preguntado ya oye no sabes qué me pasa eso ha metido la cuña casi publicitaria en plan pum y no me ha respondido porque aún no tengo no tengo la foto que no tengo ni nombre ni tengo nada pero es algo que quiero hacerlo y que encima ahora estoy como súper o sea antes mis amigas no y cuando vas a hacerlo y tal y monto este vital y siempre y ahora es como cuando les miro les digo es que me lo voy a montar es que lo quiero hacer es que me apetece y tengo muchas ganas y creo que puede salir súper bien aparte pues yo mi manera de ser yo creo que por la manera que tengo de explicar y por ser puede gustar más a gente o no pero creo que puede funcionar muy bien y tengo un montón de ganas la verdad y yo creo que con las ganas y la actitud es lo que marca la diferencia y ahora volviendo a la pregunta que yo te he dicho entrenas a gente o no también sí pero bueno que claro mientras que lo montas y no lo montas pero pero esto esto lo voy a montar este año lo tengo clarísimo bueno este año a ver estamos en diciembre 2022 pero eso es en enero febrero marzo a ver estoy mirando todos al final estoy haciendo esas cosas tardan igual que montar un negocio tardas un tiempo pero pero bueno que el propósito si podemos sacar algún entrenamiento online si también todo sea bienvenido si ciclas clases de defensa lo que sea cuando estemos pues te doy también tenemos un poquito hay dicho también me enseñaste un poquito dicho que nos vamos a poner un diálogo que nos vamos a dar de hostia está guay sí oye que serás muy alto y todo lo que tú quieras pero luego como tengas el cuyo ya verás a ver no deja de ser un tío que acaba de empezar contra una cinturón negro pero diferentes pero tú eres grande tienes fuerza que sabes qué pasa que la gente cuando te ve cuando te ve aquí no se dan cuenta realmente la altura luego que tienes eres súper grande es súper alto soy muy alto y cuánto mides un 83 más no no un 83 de verdad de verdad sí sí bueno pues para mí como que me des un 90 igual es porque yo me doy un 60 perdona 159 que no la he subido pero es buenísima no sé quién de los dos hermanos es antes o el hermano el que hemos jovencito que tendrá 17 18 años y le iré tú y yo le iré tú y yo así y dónde qué fotos es esa en andorra y en medio y encima no sé si es así estamos de puntillas yo tengo que decirlo y hay veces que le pongo de puntillas en las fotos sí o tal cual lo te digo a ti baja un poco las rodillas es que si no no entramos bien en el marco luego sabes sí sí no para las fotos que no es buenísima porque soy las dos muy bajita estáis en el medio y nosotros dos de puntillas es una foto con un puntazo como se enseñan luego la tengo que subir vale qué vergüenza voy a poner ahí unos 50 no hay esto gatito en mi gata jesús a espera se llama jesús a sí así en serio pensaba que la joya lo que no es ejercicio de estas que no tiene pelo bueno tengo dos ya lo sé el que ha venido a verme ahora mismo es este que es mau que es muy guapo es muy bonito jesús a que no tiene pelo que es calva el de las gatas calvas dos tienes y dos perros y dos perros y te encantan los animales a mí también sí así que bueno no creo que venga jesús se la pasa sí sí porque con la semana que lleva seguro ya sí que sí porque además me tengo que ir a trabajar y con la de blanco o negro tío los dos mezclado no sé no sabría decirte tío sabes qué pasa mira yo siempre he sido más negro o con leche negro entero no con leche con leche obra yo ahora estoy con el blanco a tope pero hasta ahora está con el con leche o el negro llámalo como que pero ahora me ha dado por el blanco no sé lo que me ha dado vale sí con la cabo con escuelo en escuelo siempre he sido con la calle toda mi infancia lo que pasa ya que con 16 me pasé al esquí por mi primo y entonces ya soy en esquí pero todo sobre todo porque se suele muy rápido el colacao este que se suele rápido no me gusta tanto como en esquí los grumitos ahí le voy metiendo luego seguro que está esta pregunta te la dice pero no me acuerdo pizza con piña o sin piña 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 manuel luján tampoco o sea ni piña nada de fruta no 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 quiero fruta de la pizza con piña que lo sepas la fruta no me gusta en la pizza no bueno es que tampoco lo he probado sí sí lo he probado creo y con anchoas y esas cosas tampoco bueno sabe mucho anchoa burger king o masona no sé si a ver es que me gustan todas las cosas así pero últimamente las hamburguesas de mcdonalds no me gustan me gustan las patatas de burger king me gustan las dos cosas así que me quedo con el burger vale o sea burger king para lo que es el primero y mcflurry en el mcdonalds ¿no? eso es sí también lo hago porque como burger king tiene cosas vegetarianas pues voy allí sí no es que el mcdonalds encima de la carne últimamente no sé lo que le hacen yo que sé o es más prefabricada o algo que no me no me gusta me gusta la carne y encima el otro tiene más no después tienen los dos ahora ¿no? bueno da igual a ver ya está o sea se me está yendo no burger king y el otro puesto ya está eh gominola favorita guau las rojas gominola la la mora las no no las rojas los aros las monedas los los todo regalices rojos todo lo que sea rojo me encanta los pisonchis le llamamos aquí que es como un muñequito que tiene el pito fuera ¿sabes? ¿eh? jajaja los pisonchis son unos muñequitos así y están como agarrándose el pito ¿no? ya te voy a enseñar pues eso bueno a ver toda la vida le hemos llamado así ¿eh? que nos vemos este fin de semana baja de esas cosas si te voy a bajar y luego los los alitos todo lo que sea de rojo me encanta vale y que pique bueno que pique no que tenga azúcar azúcar baños con azúcar vale bien pues creo que no está mal ¿no? como entrevista ya hemos hablado de muchas cosas ¿eh? llevamos más de una hora si yo se estaba mirando ahora a ver no sabía si era corta o larga bueno está bien ¿no? más corta que la mía aunque no te guste bueno la tuya me ha llevado un rato verla porque encima he mirado y digo hola y digo si me quiero aquí tumbar un rato no podía al final me la he tragado entera he mirado todas las preguntas y me he reído un rato la verdad me ha hecho gracia lo del tatuaje el tatuaje ese tatuaje ¿me lo puedes enseñar? pues está muy escondido bueno no 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 puedo no vale o sea está muy escondido vale y luego me ha hecho mucha gracia lo de la cicatriz cuando te pones moreno ¿el qué? ¿perdón? la cicatriz la cicatriz que tienes en el culo no sé en cuál es la izquierda o el derecho ¿sabes qué es lo que pasa? que esa entrevista la hice hace mucho y no me acuerdo qué coño dije ¿en qué lado tienes? en el glúteo derecho derecho vale y seguramente me la veo cuando estoy muy moreno pero claro se me tiene que poner el culo moreno moreno que es una cosa que no tengo costumbre de que sea el culo morenito qué gracia es verdad sí sí me cortaron con y bueno ya está sin más es eso me ha hecho gracia luego muchas cosas pero sí que me quedo con esos puntos para decir algún día le voy a vacilar con este con esto a ver si a mí es facilísimo vacilarme si yo soy lo más profundo del mundo bueno pues eh wow preguntaza otra si no te la hago reviento a ver las entrevistas que has hecho tanto en televisión y en youtube cuál es la que más y la que menos te gusta a ver las que más me gustan y no os puedo hacerte la pelota porque últimamente tengo muchos pascas entonces no es por quedar bien pero me gustan las tuyas porque hablo muy bien luego a veces me arrepiento de cosas que digo o digo cosas que digo es que la podría haber dicho de otra manera sabes pero bueno como es en confianza no me doy cuenta vale entonces me gusta hablar así contigo porque es como y eso que empezaba la entrevista muy nerviosa eh sí no sé por qué estaba como muy nerviosa no sabía yo qué sé y eso que hablan de es contigo pero bueno y las que menos la que menos me ha gustado o sea en la tele también yo sí eh tampoco has hecho muchas no eh en youtube no habrás hecho muchas no has hecho tres que yo controle sí alguna bueno y luego que tiene que salir una también ya por eso tres o sea dos conmigo ahora mismo contigo he hecho más eh lo pasa que luego las otras son de carreras pero eso no son entrevistas eso es vale no pues de la tele igual con ahora decirte la peor que he podido tener así que iba conmigo igual mi primer debate cuando salí es que el segundo me dieron un montón de caña pero como ya estoy más curtida y soy más yo es como mira que me entra por aquí y me entra por aquí a veces me pongo en ese plan y funciona eh que no pienses que no funciona que de verdad es como que de repente me evado y digo venga a ver siguiente entonces bueno la primera igual que entré como una así también porque estaba nerviosa y tal igual es la que peor tengo así no sé vale creo pues ya está bueno pues vale segundo entrevistado con André Ascone guay y ya está aquí estoy me ha gustado me ha gustado más que la primera además sí a mí también sí está más tranquila fíjate creo que te aseguro la primera entrevista en la que estoy tranquilo jo pues pues me dices a veces que no estás tranquilo conmigo bueno pero es otro en general quieres así pero bueno una persona te está dando zascas todo el puto día es normal que estés en tensión pero es verdad la creo que es de las pones que luego la gente te van a venir los haters a decirte es porque es más grande que no no digas que soy un amor de persona también que te digo muchas cosas bonitas porque me estoy creando esos haters van a ser mi club de fans a partir de dos jajaja vale ya no entiendo no pasa nada tú sigue metiéndome zascas claro me va a hacer cajas con chocolate que es lo que yo quiero cajas con chocolate eso no te va a tocar lo siento sí es lo que más te envidio eh hostia flipas eh flipas luego te mando una foto vas a flipar lo que tengo en casa y encima ahora estoy en plan rollo cajones hay cajones que los he cerrado y no los quiero tocar como tengo la irox estoy como que no quiero comer no quiero comer chocolate porque al final pues eso y lo estoy llevando un poco mal la verdad el tema del chocolate entonces no te engaño pero bueno y a mi también me ha gustado más esta entrevista la verdad sí lo que pasa que no me he traído los deberes joderlo las carreras tal yo que sé no sabía que me ibas a preguntar eso no te lo que yo me he quedado en blanco con las corredoras y todo sabes que hay un montón de tías que son unas putas máquinas pero al momento me he quedado como blanco no sé del que siempre me acuerdo es de Soleil tío sí nunca se me olvida pero bueno muy bueno como deportista como persona sí sí pero bueno pues eso ya la siguiente lo pensaré mejor todo no lo pensaré pero lo miraré un poco para decir hostia Andrea que luego si habrá no algún día cuando llegue a 5.000 y ésta llegue a 3.000 sí eso cuando tú quieras ah vale cuando tú quieras yo no te voy a exigir nada pero bueno que eso que la siguiente vez sí que me lo miraré un poco porque luego veo la entrevista cuando la publiques y pienso y digo y es que en el momento me viene esta carrera este no sé qué este tal y digo joder tía y luego me siento mal porque en realidad son cosas que las quiero decir y que se queden ahí grabadas pero bueno que ya es lo que ha pasado soy así y sí pues nada un abrazo muy muy grande y nos vemos el saludo el sábado la gente ve la entrevista el domingo espera eh que polla eh a ver a ver si podemos nos vemos vale adiós 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 Gracias.